Como anunciamos en un primer avance informativo desde tempranas horas del día de hoy el Presidente de la República está reunido con parte de su gobernante ministerial justamente para conversar temas importantes en un principio el tema de lo que él denominó el sacudón de la administración pública en este momento también discutiendo importantes avances en materia de la ofensiva económica esta nueva oleada de producción, abastecimiento y por supuesto precios justos de cara a este gobierno de eficiencia de la calle que también ha iniciado como ustedes pueden observar el Presidente con parte de su gobernante económico en esta oportunidad, nosotros vamos a conversar, ¿cómo está Presidente? Buenas noches, importantes anuncios además que el país quisiera conocer desde tempranas horas reunido para lo que el Ejecutivo ha llamado el sacudón ¿qué otra información puede ofrecer? Sí, bueno, hemos estado todo el día trabajando con los equipos de ministros, vicepresidentes lunes de trabajo y revisión, de evaluación de cada uno de los planes ahorita son más de las 9 de la noche, mucho más y estamos ya en la segunda reunión de la noche seguramente luego pasaremos a la tercera, a la cuarta la primera reunión fue todo el plan de transformación revolucionaria del Estado y los distintos componentes y medidas que, bueno, ya están algunas listas para ser tomadas y otras vamos a seguir trabajándolas en un espacio de tiempo muy corto mañana vamos a hacer el programa, así lo anuncio, en contacto con Maduro al mediodía mañana va a ser en contacto al mediodía porque, bueno, después en la tarde tenemos una actividad de la Organización de Naciones Unidas en Margarita sobre el tema del cambio climático y luego voy saliendo a Brasil a la reunión histórica entre los BRITS el grupo conformado por Brasil Rusia, India, China, Sudáfrica que reúne el 46% de la población mundial y un cuarto del Producto Interno Bruto del Mundo los BRITS con UNASUR el miércoles y luego BRITS con CELAC el jueves y China con CELAC se va a dar la primera reunión China-CELAC el jueves así que tengo que ir a cumplir ese compromiso estratégico en la conformación de la nueva geopolítica mundial del enlazamiento la alianza de los nuevos poderes mundiales por eso es que mañana se va a hacer el programa en contacto con Maduro y allí voy a dar los resultados de esta primera reunión concreta con anuncio a esta hora estamos desarrollando la reunión de la Vicepresidencia Económica revisando toda la ofensiva de producción, abastecimiento y precios y buscando una nueva velocidad una nueva intensidad que también voy a convocar mañana una nueva velocidad una nueva intensidad de la ofensiva económica de producción, abastecimiento y precios y bueno ahí va a haber un conjunto de anuncios más tarde cerca de la madrugada ya vamos a reunirnos con el equipo de la Vicepresidencia Social para todo el plan de las misiones todo lo que es la instalación de las bases de misiones socialistas así que estamos trabajando tres elementos claves hoy lunes 14 de julio arrancando esta segunda quincena ya de julio con fuerza el tema que yo he llamado el sacudón de la revolución dentro de la revolución en el Estado eficiencia eficiencia cada más eficiencia el segundo tema la ofensiva de producción, abastecimiento y precios justos en una nueva dinámica en un nuevo tiempo y en tercer lugar bueno toda la ofensiva social de fortalecimiento ampliación relanzamiento de las misiones y sobre todo la instalación de las bases de misiones socialistas poco en la agenda intensa revisando documentos que se están presentando el vicepresidente económico el vicepresidente ejecutivo estudiando los temas al detalle como nos enseñó nuestro comandante Chávez aquí en el palacio de Miraflores que es la casa de gobierno del pueblo ¿para aplicar el gobierno de eficiencia en la calle? exactamente tenemos gobierno de eficiencia en la calle el miércoles no para yo voy a Brasil pero todo el gobierno se queda recorriendo todo el país el miércoles vamos a estar en gobierno de eficiencia en la calle llevando adelante con fuerza todo esto el vicepresidente ejecutivo los vicepresidentes sectoriales todos los ministros y el viernes también el viernes ya yo estando aquí voy a participar del gobierno de eficiencia en la calle va a haber buenas sorpresas el viernes porque el ritmo de trabajo no se para para nosotros cada vez más unidos las fuerzas revolucionarias patrióticas chavistas bueno definiendo los planes con más precisión y con el pueblo siempre atendiendo todos los temas siempre con el pueblo me están anunciando el miércoles atención Cogede no es parte y Trujillo gobierno de calle desplegado inaugurando obras iniciando obras y acelerando toda la ofensiva social y económica bien ustedes lo escucharon en palabras del presidente de la república Nicolás Maduro acompañado por parte de su gabinete económico como él lo decía desde tempranas horas el día de hoy informando y trabajando sobre tres temas importantes lo decíamos además en un primer avance el tema de la transformación de la administración pública ahora reunió con el gabinete económico y más adelante con el tema de las grandes misiones nosotros con esta información volvemos a los estudios de las grandes misiones de las grandes misiones